¿Por qué calle Eras? Se mueve mucho esto. ¿Qué? ¿Por qué calle Eras? No, pues no sé, no me acuerdo. A ver. Vamos más perdido que el jocoque. Ah, neta, sí. Esta es una misión, este, misión buscadora. Misión al rescate. Ah, no, misión reclutadora. Misión de recluta. Para reclutar. Para reclutar gente. Se pa' la verga que toma... ¿Sabes qué? Me voy a regresar otra vez. Yo digo que es para allá. Amigos, ah, bueno, este, ahorita pues venimos aquí, ¿qué? Ah, bueno. Amigos, ahorita venimos aquí rumbo a la casa de una de las cuantas casas que vamos a visitar el día de hoy. A una de las muchas casas. A una de las muchas casas. Amigos, el día de hoy, en la sección de Yoshi y Yaren en busca de la felicidad. Venimos aquí ahorita rumbo... Me siento muy sola. Venimos, pues, rumbo a buscar a unos integrantes de los cuantos integrantes que vamos a ser felices hoy. ¡Ay, a verga, Carlos! Sí. ¿No? ¿No se le ve? No. Sí, sí. Plebes, ahorita... Bueno, ya, ya, ahora sí, ya, ya viendo el tema. Si quieren ver de qué se trata este buen video, Plebes, ahora sí, pues, sin más que decirles, corre la intro. ¡Vámonos! Plebes, aquí vamos, pues, en búsqueda de la primer casa de uno de los Plebes que ustedes ya conocen, Plebes, porque ellos ya han estado varias veces con nosotros en las escondidas y en la búsqueda del tesoro. Ya han salido muchas veces interactuando con nosotros, todos los que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a resumirlo en pocas palabras. Amigos, para no ser tan largo este video y mucho pedo y mucha explicación, queremos invitarlos a cada uno de los equipos que conforman los LN, los de Barrancos, los Crazy, los del taller, los Juanes, los Politeni, el Cholo, la Chelita, la bestia. Imagínense, Plebes, que cada cierto tiempo estemos grabando con estos webes así, cosas de desmadre. Sí, o sea, que sea como unas dos veces al mes que nos juntemos y que hagamos lo que ellos hicieron una vez de quedarse todos en un solo lugar y grabar contenido para todos los canales. Eso, la verdad, estuvo bien padre. Eso sí estuvo chido, la verdad. Sí, a nosotros nos... Casi ya nos envió aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad de que ellos nos invitaran, o sea, que nos invitaran, ir a verlos cómo trabajaban y la verdad que mi respeto es porque todos bien ordenados, ¿verdad? Sí, la neta que sí. Y Plebes, pues bueno, el contexto de esto, amigos, es que... Pues la neta, hasta perros me gustaría no ayudarlos porque yo sé que a lo mejor no les puedo cortar mucho, no me creo el famoso, no me creo el influencer, pero me gustaría, pues, echarle la mano en que, pues, que tengan más exposición aquí con ustedes, que ustedes más los conozcan, que les caigan bien fulano canal, o mangano, o sotano, y, pues, que ustedes se den la oportunidad de conocerlos. Es la única forma en que yo los puedo ayudar, pues, a ellos, y se me hace chilo, y, pues, también porque yo les veo... La neta, sí les veo potencial porque... Tienen mucho, mucho de dónde. Sí, porque sí están curas, pues, y pueden ser, no sé, a lo mejor para el otro año pueden ser youtubers ya posicionados aquí en Culiacán, pues, algunos de ellos, o todos, si se puede, y estaría perro, la neta. Entonces, pues, cosa que a uno no le pasó, la verdad. Porque, bueno, o sea, a mí me hubiera llegado, si me hubiera llegado con esa oportunidad, ¿qué onda? ¿Quieres salir nuestros videos y para que te des a conocer y todo eso? ¿Ya te encandilaste? Sí, sí. Para que te des a conocer y todo eso, la neta, yo un chinga le hubiera dado la... Pues, claro, pues, ¿a quién no le hubiera gustado recibir esa... Ese apoyo. Ese apoyo. Ay, ve, la cámara está así. Pues, no la muevan, mensaje. Porque no puedo, yo me dolió a los brazos. Oigan, bueno, entonces, vamos a llegar aquí con lo primero, plebe. Vamos a bajar. ¿Y qué es lo fácil? No sé, es que no sé qué decirle. Plebes, dejen su comentario cómo estaría chilo llegar a decirles de... ¿Quieren formar partes de un team? ¿Qué? Que a lo mejor, pero para que interactuemos con la gente que me está viendo. Pero ya les vas a decir, ¿para qué les está teniendo opinión de cómo decirles? Entonces le decimos... Además, sígueme, vente. Sí, vente. Uh. ¿Estás lista? No. Ok. Técalos. ¡Tocí, tí, 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 tí! Que no veo aquí. Que ya no vivo, le veo. ¿Qué? Yo. ¿Qué yo? Yo. La Yaren. ¿Qué quieres? Llegan bien benicu. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? A sucio. Ahí viven en la calle. ¿Qué anda, güey? Estamos grabándolo. ¿Qué están grabando? ¿Eh? Una broma, que vamos a hacer. venimos venimos a visitarlo oye este les quería le queríamos decir algo y no ya nos vamos no más algo rápido oye les queríamos decir a ustedes que si como como se les haría si les dijeramos nosotros queremos que sean parte de no siento que sea verdad porque si son ustedes ya nos conocemos y nos invitas a tus juegos y todo eso pero pero no siento que a la bestia o sea es algo increíble porque no pensé que nos tomaron en cuenta no we si de verdad me gustaría que salían de vez en cuando los vídeos yo no creo que se me hizo bien perro lo que hicieron con todos los equipos de que se reunieron en un solo salón pues se reunieron en un solo salón y todos sacaron contenido para cada quien nosotros queremos nosotros queremos hacer algo así pues cada cada mes pues hacer sacar como hacer una convivencia cada dos veces cada mes y sacar contenido para todos así como un tipo pero es en serio si no me siento que estoy temblando la neta yo también estoy temblando pero en el frío entonces que si acepta o no pues si es neta si es neta está perro wey si le gustaría mira tu crees espérate voy a grabar voy a grabar para que salga eso me estoy grabando 3,2,1 estoy feliz entonces que wey si les gustaría no yo creo que no estás enfermo bruce wayne no ya en serio wey no mira es más le vamos a dar la oportunidad wey si son parte del team como les gustaría que se llamara el team wey no sé wey no rena no no rena no rena yo digo que este superación y rehabilitación pero no que mamada es el mejor nombre de la vida superación y rehabilitación porque lo queremos superar en youtube pero la rehabilitación que porque es que siempre dicen que este puede ser drogadito que el pinky y el verdura no mames hey entonces simón si wey ya está pues wey muchas gracias entonces bienvenido son los primeros son los primeros empezamos a ustedes primero si wey de verdad si porque somos que vienen hasta fundillo no ustedes agradezcan a la gente porque gracias a ellos gracias a ustedes amigos es porque estos wey están aquí entonces pues díganle a ellos gracias muchas gracias a todos los suscriptores de jossi a todos los que nos apoyan en noel crazy muchísimas gracias bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer un grupo por whatsapp ya está los quieren chingos yo también vamos plebe sigue pues sigue la chelita no sé cómo lo voy a tomar no sé si si quiera o no quiero yo digo que si va a querer yo digo que no sé la verdad porque la chelita no ninguno te va a decir que no ¿tú crees? sí pero sí sí pregúntale a la chelita pregúntale si quieres una parte de ti sí sí te lo juro que fue yo pensé dije la chelita va a ser la mamá tenia si no van a volar sí a ver no yo te dije que sí pues vámonos oye chelita bueno este y cómo te gustaría que se llamara bueno la vamos a dejar que piense la vamos a ver los qué los cascarrabios ay yo sé que lo hice por mi por varios vea por varios entonces los cascarrabios amigos ustedes dejen aquí su comentario cómo les gustaría que se llamara el team si los cascarrabios como dijo el de él los drogadictos ay sepa dijo los adictos algo no algo de rehabilitación algo de rehabilitación team bueno Celina ya nos vamos muy con los demás muchas gracias nos vemos chingón pues bienvenida 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 eh no pues a la gente a la gente porque gracias a ellos es porque pues muchas gracias a todos los televidentes los cibernautas que nos ven que ven a ellos y muchas gracias por invitarme pues al team los cascarrabios voten por ese nombre bueno amigos seguimos en este video vámonos estos son los más batallos que no pueden abrir los ojos no 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 vamos a tener que ir allá vele ya me veo ya me veo ya me veo ya me veo ve wey aquí en el macho pues aquí ya me ando instalando me ando firmando ahorita los papeles y todo y todo y todo y todo promoción pagada por Mashi roll jajaja mejor opción jaren a ver aquí como esta el pedo la jaren les viene a decir algo wey se va a cerrar bueno esto la jaren viene ahi va ahi va que les parecería vamos a tropear ahhh vamos a tropear si no es que no se mire que dice machi roll porque no quiero que no quiero darle publicidad no quiero que diga machi roll ah bueno quiero que el editor le ha ponido de que trata pues lo vamos a invitar a otras escondidas wey a ver esta ah 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 ya ya que bueno mira me dejaba hablar ahi esta la jaren ahi esta pero dile a ellos pues dile dile por eso pero no me dejas amar ok dale pues pero es que les parecería si nosotros les dijéramos que queremos formar un team y queremos que sea martes de pues la neta no porque ya sale vámonos es que es un team no otro adios vay vámonos dale sale vámonos no ya no pues eh eh no no que que pues oye pues no tu vas conmigo me estas sumas eh no dejaron acabar pues la neta no lo dudaría digo yo ah vamos para abajo otra vez ah que best la compuse la compuse si ya la compuse eh pero neto de semana o no la jaren le voy a explicar wey sale triple ve si es neta osea queremos que sean un team pero con todo un team osea no nomas ustedes pues con el team que lo verdura si osea todo el team de ustedes osea nosotros decíamos nosotros andale un mega team wey nosotros en las reuniones que decíamos osea que hacíamos ya cabron hable bien en las reuniones que hacemos varias veces nosotros ya habiamos dicho de que ay pues hay que decirle al team que hoy va a haber reunión para agarrar cura y eso pero ahorita lo estamos haciendo ya en serio pues de que unas dos veces al mes nos juntemos y grabemos videos todos como lo hicieron ya ustedes para todos para todos me llama la atención y no que no queremos que osea por ejemplo queremos que todo todo su equipo osea todo el gary te esta viendo asi como que no quiere la chica yo estoy pensandolo bien wey jaja ya bien fin pack fin pack fin pack fin pack fin pack fin pack vamos a darle ya vete 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 ya qué ya los beneficios cuáles son ah los beneficios va haber seguro popular seguro popular seguro popular seguro popular nuestra amistad seguro popular este un domingo el domingo la semana seguro esa también les va a quedar el sata también como para a ver ahí le va la pregunta si usted hiciera lo del team como les gustaría que se llamaron que la gente comente que la gente ya está comentando la chelita dijo los que dijeron los drogadicos rehabilitación la chelita dijo lo de a mí me bueno entonces amigos bueno entonces pues entonces y despidense las cámaras amigos venimos con el poli tenis por lo que ya lo conocen también el poli chanclas el poli es el oso el poli de todo tiene en un canto que están haciendo muy bien y bien heladitos a ver a ver a ver a ver a ver a ver si es cierto que están cenando a ver a ver se dice como los señores de antes los de rancho los viejitos las viejitas que huele de rancho ay wey si huele machín tu cocinas wey neta a ver como está el pedo tu cocinas y ella ya han dicho que eres amo de casa ah tu eres amo de casa y ya trabaja perfectamente equilibrado como todo debe estar entonces yaren aprende mija tienes que trabajar tu a ver no tenga con salsito verga se mira rica la salsita amigos pues aquí estamos ahorita con los poli tenis nadie nos recibió a ti no no ni porque llegamos a la hora de la comida si no como la madre lo hubieran amizado para ver un esperado para no guisar amigos pues bueno aquí estamos con los poli tenis con janet y pues el poli tenis y me toca a mi me toca a mi me toca a mi ahí les va a plebes le queríamos proponer algo no se como lo tomen ustedes lo tomen como les digo yaren pues como que pues así no mas si hiciéramos un team les gustaría ser parte de ti no estás jurando verdad ay 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 igual porque todos dicen esto ya sabía vamos a ver vamos a ver todos se pusieron tacón pues ya te trajo estamos grabando es que no de aquí lo conozco ya te conozco pues estamos grabando pues para saber su reacción para ver como como reaccionan al decirles que queremos que sean parte de nuestro team el de la cara la llenen a poco tan verbenas somos ay no se plebes que conociéndole la verdad no manches nosotros nosotros en el canal de nosotros no hacemos bromas no en el de nosotros no entre nosotros pero a la gente no por eso queremos hacer un team porque sé que todos quieren echarle manchenganas a este rollo pues no es mejor ayuda que pues unirlo pues si ay no man que emoción es neta va a llorar quiere llorar y ya llora 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 y que te diga no es una rollo y ya llora no 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 si es en realidad esto no se juega no se juega no en serio si debes ser parte del team pero si fuera parte bueno vamos por parte porque no lo tienen que aceptar no pues claro que acepto bueno yo acepto si tu no quieres aceptar yo no te voy a aceptar la cara la cara pues te digan no pues si es neta osea si es serio lo que estas diciendo la neta para mi seria un orgullo para empezar trabajar contigo la neta porque yo te admiro hablando 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 en serio en serio yo los admiro a ustedes desde hace mucho y haré te admiro en tiktok y aquí pues te admiro imagínate ola no se si lo estas diciendo ya del curo de ellos no es que es en serio no no es mentira bueno ya ya aceptaron la siguiente hija ay ay es que es un sueño imagínense nomas de que los miraban en la tele y todo y saber que están aquí en la casa es en serio si te llevan de verdad si mi amor esta chinito mira ay mi amor es emocionó ya no si corta 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 ay es que no la verdad si no ya vente voy la neta si lo que pasa es que es que es como que lo miraban así osea siempre pues si 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 entendemos la emoción la neta si la neta si es como que y siempre pues desde de verdad que me acuerdo cuando fuimos al show pues osea de como te diré de ver que estaban ahí ellos y nosotros no estaban al alcance de ustedes acá arriba y saber que ahora vamos a estar ahí osea ya están viendo con nosotros ya son parte de no gracias son parte del equipo de nosotros bueno no el equipo de nosotros el equipo de todos el equipo de todos no pues la neta wey pues no tengo mucho que decir pero por la neta bienvenidos a los dos muchas gracias por venir bienvenidos bienvenidos yo los agradezco mucho a los dos la neta pues no todo el mundo hace esta cosa que estaban haciendo ustedes la verdad que pues es un sueño para mi pero ahorita lo tengo como un sueño no me cae el 20 la verdad y pienso que están jugando la verdad y se me haría bien gancho de su parte que que esté bien emocionado y y que sea una broma espero que no es una broma no 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 es una broma todo bien pero si es una broma no mentira no no es una broma le va a dar algo un chico de mosterno Un nombre, un nombre, la gente ya está comentando y ya saben la gente que nombre le van a querer que se pongan, por ejemplo los crazy dijeron que? Los drogadictos, la chelita, los no se que, los de barranco, los playa de barranco si quisieron pasar Tim, Tim los sin trabajo o algo así Eh, varios que han quedado así sin trabajo para andar grabando Con la neta, sin tanto pedo, bienvenidos al equipo, salió en la llena racita y ustedes son? Los poli-teni-7 Muchas gracias por el apoyo, la neta, estoy bien emocionado la verdad Amigos, seguimos avanzando, vámonos Aquellos hombres, que en sí ahí está, mira ahí están los cuadros Hay buena pared en Cholo, la bestia No llegas aquí así, wey Allá, a ver, a ver La parte de la vida te teníamos abierto Allá, para eso, para eso te tenía abierto, dije Sí, amor Tienes el banco de lavado, pero... Ey, ahora, ahora pusieron lavado entonces, wey Lavado y cerrado, tirado Ahora son los del lavado Ahora son los del lavado, ya no son los del taller, wey Hola Que lo... A ver, vamos bajando, vamos bajándolas A ver, ven Préstame acá Allá No, así no es, wey Ya estoy bajando, se puede decir el chiste ¿Cuántos son? Sí, wey ¿Cuántos son? Son dos, quiero platicar, sí, pues, platican entre ustedes Pero yo se me pregunta cuántos son, wey ¿Cuántos son? Son dos ¿Qué onda, machaca? El machaca, ya lo conocen ¿Qué rollo? Fernando, mucho gusto Ay, no, al Fernando, que no lo querían presentar, wey Fernando Y el famoso Pinocho Pinocho, que diferente estás, wey Ya, wey, estás jugando, Jova No, 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 Leche No lo muevas No lo muevas Y el de Manuel Es sensible, ahorita Si quiere, cáganle para acá, wey, es que le quiere decir algo Pásenle al taller de ustedes Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Tú le pases si no te toca Porque es que la Yaren le quiere decir algo, wey No me nerviasa, quiero que sucede, wey Oye, wey, de veras Este va a ser un nuevo taller o qué pedo Este va a ser, próximamente Hay sorpresas, cambios, pa' bien Vergas, ese mierda Y aquí queda su oficina A lo que venimos A lo que venimos, a ver, dale, Yaren ¿Qué dirían ustedes si nosotros les dijéramos que vamos a ser un team Y queremos que sean parte de esto Ah, ah, ah Ah, ah A ver, ponte en el medio, Aaren, ponte en el medio Porque aquí está muy lejos la toma, ahí está ya Es que vamos a ser un team y queremos que sean parte del team ¿Neta? No Es que no se sabe cómo se dice No, wey, es en serio, de verdad, wey De hecho, miren, se los juro, se los juro Ahí está Está bien, está chilo A ver, aquí Es que hay juple, no los conocen Mucha gente no los conoce en este canal Porque ellos no han participado Pero Si van al canal de Cevichuru Chum Ahí pueden ver Donde salen ellos participando Y son bien desmadrosos los hijos de la chica Estos dos Estos le vienen guajos Estos son caballerizas pesadas Ya cuando ocupan refuerzos chilos se dejan venir estos dos gallos Entonces, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué pedo? Sería un... Un honor, un placer Pero, ¿no es broma? ¿Qué haces? No, no, es de verdad, wey No, porque el trabajo no vamos a caber a la vuelta No, esta no No, aquí es la única que está grabando, wey No, esta no Ah, esta no Si se jalan, wey Si se pertenece a un team de ustedes, yo estaría... Pero, ¿no nomás son ustedes, wey? O sea... No, luego van a saber, wey Mira Ya fuimos La galeta chiquita A ver, a ver Va a ser el Team Mega El Team Mega Va a ser un pinche Team Song A la young, wey Siendo ustedes cuatro porque todos... O sea, todos con su team van a estar dentro del team Del grande Si, wey Si Va a ser el team y el Team Song Entonces, ¿qué? Entonces, ¿aceptan o no aceptan? ¿Aceptan? Sí Aceptamos Ok, ¿aceptan? Claro, claro Y por mañana, Josie siempre no se va a hacer Ahora, la siguiente pregunta es A ver ¿Cómo les gustaría que se llamara esto? El Team Mega No, no, o sea, yo di un ejemplo pues que va a ser un Team Grand Entonces, ven el Team Mega Entonces, antes de este buen comercial de los buenos tamales que vienen allá, plebes Que van a escuchar a continuación, pues, muchas gracias, bienvenidos al Team ¿Al Team? ¿Al Team qué va a ser? Al Team, pues, usted dice que Team Mega Para ustedes es el Team Mega Entonces, bienvenidos Pinocho Bienvenidos todos ustedes Ya nos vamos Ya nos vamos Y plebes Amigos, quédense en a deleitar este buen sonido a continuación Vámonos Pues aquí vamos llegando a la casa del Cholo plebes Ya casi vamos a acabar Cada vez en el video de YouTube está construyendo más su casa ¡Cholo! 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 ¿Dónde anda? Es que es el único que no sabe que venga el mundo No le avisaste A este no ¡Cholo! 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 ¿Sabes? ¿Cuál es el momento? ¡Cholo! ¡Cholo! La acabo de robar ¿A dónde? ¡No! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡No lo estás arreglando! ¡No mames! ¡Cholo! ¡Cholo! ¿Te puedes estar preguntando por qué viene? ¿Por qué se viene grabando así tan repentinamente? ¡No, güey! No sé O sea, pregúntale a la gente ¿Qué es, güey? ¿Es cierto, güey? ¿Estás grabando? ¡No! No, sí, sí está Vengo anunciando aquí con el... La gente viene haciendo una pregunta, güey ¡No, tú! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cholo! Ya la conoce ¿Quién pasaste? No, no, no Te traigo una propuesta, güey Es una propuesta de trabajo ¡Qué mamá! ¡Ayuda ustedes sí! ¡Ayuda ustedes sí! ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Va a trabajar! ¡Cholo! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡En cuanto dije! ¡Se propuesta de trabajo! Y la señora ¡Sí! 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 ¡Te venimos a invitar! ¡Queremos hacer un team! ¿Quieres ser parte de él? ¿Un team? ¿Un team? ¡Un team! ¡Un team para tu madre! ¡Un team! ¡Un team! ¡Sí! ¡Llévatela güey! 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 Deja pienso, deja pienso, deja pienso. Sí, pues, si, neta. Sí, güey, no sé, güey. Me gustaría los... No sé, güey, déjame pienso, güey. De veras, güey, pues, si me agarraste así de volada, güey. Cholo, entonces eres parte de bienvenido entonces, güey. Sí, güey, sí, güey. Estamos reclutándolos a todos, no nomás eres tú, güey. ¿Qué más que tengo que hacer? Es un team zone. ¿Va a firmar? No, no, bueno. El 30% de... ¡Ah, el 30! No, güey, no sé cómo... Te voy al 28. ¿Cómo que te han dicho aquí? ¿Ya fuiste con los padres? Más o menos, a ver qué. Todos, todos. Por eso. No, no todos, nos faltan todavía. Bueno, pero ¿qué nombre te han dicho, pues? Hay unos bien raros. El más normal fue el de los del taller, que dijeron que el Mega Team, el Team Mega, algo así. El Team Mega. Pues, está bien, güey, porque... Pues, un Mega Team sería un Mega Team si vas a... Son todos los de las escondidas. Sí, porque es un... Es un Team Mega, es un... Es un... Es un Team Mega, es un... Es un gato, güey. Ándale también. El super escuadrón. El super escuadrón. El super escuadrón del tronco. Es un grupo norteño, güey. Bueno, entonces, bienvenido, Cholo. Ahí salió la rosita. Y, pues... Vámonos con el que sigue. ¡Cholo Venado! Watch and play. Watch and watch. Ahora, ¿por qué venimos? Eren. Eren. ¡Eren! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, güey? Aquí lo vamos. Estamos trabajando. Sí, que YouTube. Ay, a ver. ¿Están haciendo videos, o qué? Sí, güey. Vamos a pausarlos, porque... A ver, cuéntame un chiste. ¡Ah! Que va. Como los boli... Siempre quise aplicar eso, güey. Andale, vengo para allá. Vengo para allá. Amigos, pues a continuación acabamos de llegar con los compas CLN. Acá vamos de llegar con estos güeyes un ratillo. Y, pues, a ver cuál es la reacción de ellos. ¿Qué es lo que opinan sobre esto? ¿Sí? ¿Quieren ser parte? ¿O no quieren ser parte, amigos? Así que, pues, vamos para allá para afuera. Igual, pero nada, como decíamos, nos estaba interrumpido. No hay que hacer una foto. Entonces... Te toca a ti decir. Te toca a ti decir. Te toca a ti decir. Ay, qué. Déjame ahí en un comentario que 24 más quieres. Ay, ¿qué están grabando? No, están grabando. ¿Qué están grabando? ¿Qué están grabando, güey? Estamos grabando. ¿Qué están grabando siempre? Ey, guache, Niren. Eh, la Yaren les viene a traer una propuesta. Ah, primero que nada. Primero que nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ya empezaron. JD, ¿cómo estás? Supe... Supe que eras una persona divorciada. Me gustaría platicarlo contigo muy seriamente más al rato. Qué culero eres, güey. Lo que haces es que ese divorcio te va. ¿Qué onda, güey? ¿Qué es? A ti un cachetango en el video. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este personaje? El Linguini. ¿El cuál? El Linguini. Júntese, 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 júntese. Para que quepan aquí en la toma. La Yaren les va a decir algo, güey. ¿Estamos aplastados? Ahí está. Sale, Yaren. Ahí está. ¿Lo ves? Nomás queríamos verlos. Sí. No, mentira. Es que a estos sí les tuvimos que hablar a ellos porque... Sí, porque estuvieran todos juntos. Sí, porque todos sí vivían bien lejos, pues, estos güeyes. Estábamos grabando en el interrogante. La neta, sí vivían bien lejos todos. Uno vive aquí, otro vive ahí enseguida. El otro vive para allá a tres cuadras. Este vive en la calle. Ah, es cierto. Tú no tienes casa. Mañana vamos a dormir en una casa de campaña. Ve, te ofrezco mi carro. Vámonos. Ay, el amor. Por eso te corres a la mierda, güey. Bueno, entonces eres vuelta. Es que lo que no sabes es que estoy volteando para allá. No sé si volteas al flash de abajo o al flash de abajo. Mírate el camino, güey. Ha cruzado mucho. Es que tenemos hasta 17 flash aquí. Para que se mire a este. Bueno, pues, ahora sí lo que venimos porque... ¿Qué opina, señor Linguini? No sé. Es que no se mire a este güey. Esa madre, güey. Está mal, güey. YouTube, por eso me sencillo en los videos. Eh, güey. Tu dedo tampoco se mira, ¿no? No sé. Troleo, hermano. Mi esposo tampoco se mira. No. No. Bueno, pero lo que les queríamos decir es que... El motivo por el que les dijimos que estuvieran aquí reunidos... Reunidos. Reunidos. Es porque... Les queríamos decir que si nosotros hiciéramos un team, ¿qué dirían si queremos que fueran parte de ellos? No. Eso es bueno. No bromas, no. Eh, güey. Vine a nuestras casas, güey. Ah, ya veo. Aparte, bueno, quieres agarrar así... Ya veo. No, güey. Ahí está. Veanle la cara a la Yaren, güey. Eso no es mentira, güey. Siempre dicen la cara igual. Las mujeres siempre mienten, güey. Hacer una broma porque es el de internacional de las mujeres, güey. No, no, güey. De verdad. No, güey. No, güey. Ahí está, mira. Ya ahora sí. Diles bien, Yaren. Diles bien. Las mujeres siempre mienten, güey. Queremos que sean parte del team que estamos formando. Y no estamos formando un team normal. Un team grande. Que todo su team está dentro del team. Ahí se va a llamar, team sote. El team... No, team grandote. Oye, también, mira. Sin querer, queriendo, ya respondió a la siguiente pregunta. Si fueran parte de... Entonces les gustaría que se llamara team sote. Porque unos dicen el... El mega team. Los drogadictos. Los drogadictos team y todo. No, me agrada más el sote. Imagínense qué nombre eligieron los de Barranco. Porque ya fuimos con los de Barranco también. Team nada más. Team Barranco, güey. No, no. ¿Quieren que se llame? Ahora sí. Los plebes de Barranco. Que se llama el team. Fíjate. Con los que salieron. No, no, no. ¡Juro! ¡Uuuu! ¡Ay, sudencio! Que se me caen gordo. Ahora que ando de mar y voy a hacer... El chelgar y el chelgar. De casualidad. Ahí andábamos, güey. Pero, ¿dónde te hablaste? No, güey. Yo no... ¿Sabes dónde cenamos, güey? Con el politenis. Y frijoles, papá. Ajá. Sí, güey. Frijolito y bien rico, güey. Eh, nosotros estamos operando a ver si nos pichas la cena, mamá. Claro. Eh... Bueno, este... Bueno, bachamos, güey. Eh, no. Entonces, ¿qué pedo? Si quieren ser o no quieren ser. Mira. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilmente, tranquilmente. No. Este momento... ¿Dónde está la Yaren? ¿Y la Yaren? ¿Y la Yaren dónde está? ¡Ejarga! 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 ¿Dónde está mi vieja? ¡Ejarga! A ver, Yaren. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar a continuación? No sé. La verdad, se mira muy serio. Amigo, me siento muy nervioso porque esto que va a pasar a continuación... Me tiene bien pinche encandilado. Me tiene... Me tiene encandilado también. Amigo, pues espérense una vez. ¿Cuál es la decisión que toman estos vatos? ¡Out! Yo pienso que están jugando con los otros, güey. Sí, sí. Decimos que sí, nomás. Bien, así, bien. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya. ¿Cuál es la decisión, güey? Ahora sí. La decisión es... ¡Inquense! Esa cara duro. Qué violento es. ¿De cuántos sushi estamos hablando? ¡Ah! No, por lo menos un sushi diario. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué riste, güey? Un sushi diario, güey. No, es que estoy divorciado y le dito la pensión a la mujer. Mira, va a haber seguro popular. ¿Ya no hay seguro popular? ¿Eh? Ya no hay seguro popular. Ah, van a tener... Va a haber irse, va a haber irse. Pero yo lo voy a hacer que haya seguro popular. Mejor es superior a la de ley. Sí. Prestación de Walmart van a tener aquí. ¡Bájate la verga! ¡Está bien pesado! Y... ¿Y tú quién eres, güey? Eh... Yo sí. ¿Cuántos suscriptores tienes? Tengo... 43 mil. A ver, espérate, espérate. A ver, espérate. ¡Eh! ¡No! Están haciendo mucho de pedo todo. Por eso no quería que vinieran para acá nosotras, güey. Sí, yo te dije que no me hice invitada. Sí, ya sé. Sí, pero es que también el pelirroso también está curadillo, güey. Llegamos a la confusión, güey. ¿Cuánto nos va a pagar? ¡Eh! Van a empezar. Le vamos a dar... No, no queremos que sean parte del team. Sí, este... Nomás veníamos a decirle que los demás sí son parte del team. Ah, ¿otras más? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Ah! Sí, sí. ¡Eh! Otra vez ya empezaron. También sí va. ¿De cuántos el team me lo voy a hacer el tuyo? ¿Eh? ¡Ah! 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 Tenemos como que piensas que no tenemos hambre. Sí. Vamos a estar sin otro poli-tenis. Sí... Sí va a estar el poli-tenis. Sí, va a estar el poli-tenis. ¡Valiendo! ¡Hijo de la chica! Hombre, estos vatos... Ya me quiero ir. Sí, yo también ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Una pregunta. A ver. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los de Barrancos, los crazy, el poli-tenis, el cholo, la chelita, los del taller. ¿Ya están todos? ¿Están todos? Sí. ¿Pero faltan los Juanes? ¿Si vas a dar préstamos empresariales? Sí, sí, sí. Si van a dar préstamos empresariales. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? También, también. ¿Pagadas? ¿Aguinaldo? Yo también. Eh, eh, eh. Este pinche ratatillo. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡No, no, no! Espérate, otra vez, otra vez. ¡Hijos de su pinche madre! Sí, sí, tarda más. Sí, es como que... México son más ellos. Sí, son más. Tienen que estar a favor. Están pensando todo lo que pensaron todos los demás. ¿Vos se cuenta que todo lo que recorrimos son todos ellos mismos? Sí. Bueno, son todos él nomás. En volumen. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya. Ok. ¿Quién lo dice? Vale todo. Ok. Eh, 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 hemos llegado a la conclusión. ¡Shh! ¡Ah, pues habla! ¡Ah, pues habla! Nuestra propuesta es la siguiente. No, mejor sí. Aceptamos pertenecer a tu team. Si no, si no, si no dajos de la mierda. Te tenía que meter tú, güey. ¿Qué nos prometes a futuro? Llevarnos... No, no. A todos nosotros... A una gira. Por la República Mexicana. Y Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿No tienen visa? ¡Ey! ¿Para la República Mexicana? ¡Ah, pues dijo Estados Unidos! No. ¡Pagamos Coyote! Va, va, va. Me gusta, me gusta. Jalo. ¿Entonces qué pedo, pues? ¿Sí van a aceptar o no van a aceptar? Yo no sé por qué este, güey, lo siento raro, güey. Es que... Ya, pase, pase, pase. Ya son mamás tuyas, neta, güey. No, ya, de verdad, güey, de verdad. Yo jalo, yo jalo. Ya no son mamás los otros. No, no. Cuatro dedos. Cuidate. Cuatro dedos. ¿Qué? Team CLN pertenece a... Sabrá como se llame de un team, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! Team Sote. Team Sote, Team Sote. Me gusta, me gusta. Entonces, ¿ustedes quieren el nombre ese? Team Sote. Cuatro dedos. Yo quiero, yo quiero... La Capirutada Squad. La Capirutada Squad. Sí, estamos perro. Verga, eso se escucha chilo. ¿Por qué? Porque somos una Capirutada toda la verga, también. Porque traemos de todo. Desde viejito hasta niño, desde mucho pelo hasta sin pelo. Es cierto, no, sí es cierto, es cierto. Y desde muchas partes a sin partes. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Entonces, ustedes tú Capirutada Squad y ustedes los Squatsote. Team Sote. Team Sote. Ah, también, también, me gusta. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, güey, por esperarnos. Adiós a todos, adiós. Y, pues... Se la to... Ay, vamos. Entonces, ustedes son... ¿Qué rap? Bienvenidos a un nuevo video, los compas. ¡CNN! Adiós. Amigos, y ya por último, pero no menos importantes... Los dejamos al último porque ya son los únicos que viven para el rumbo. Y también. Ay, ya. Y aparte, ustedes ya los conocen más, pues entonces, vamos a saludarlos primero. Ojalá se quieran, ojalá se quieran. Ay, ya vi a Don Juan. Buenas noches. ¿Qué onda? Ay, ya, dupe. Don Juan, es un señor que siempre es impecable. Pásale. Pásale, pásale. ¿Está en su casa? Pásale. Con permiso. Buenas noches. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Juan hijo? Ay, pues pásale tú para calle. Si tú le vas a salir. A ver, bienvenido. Venía a platicar con ustedes sobre algo. Siéntese, Juan. Venía a platicar con ustedes sobre algo. ¿Qué onda? ¿Es glicerina eso que estás tomando? Eso va para adelgazar, pero no me hace efecto, güey. No. No, a mí tampoco me hace efecto el labio. Pero yo tomo coca, güey. No. No. Nos gustaría invitarlos a ustedes. Es que queremos ir a Acapulco. Ay, gracias. No, de verdad. Y que quisiéramos ver si pudieran ir con nosotros. Es broma, ¿eh? La cara de... No, gran. Como dice la idea más rápido, que estamos organizando un team. No tenemos un nombre en especial todavía. No sabemos cómo se va a llamar. Ya fuimos con varios. Ahorita les vamos a decir quiénes son. Pero primero que nada, antes de que sepan quiénes son, pues la pregunta aquí es... ¿Quieren ser parte de ese team de algo que se va a hacer? Obviamente sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, claro que sí. O sea, que realmente desde un principio nosotros hemos sido agradecidos. Últimamente quizás no lo hemos mencionado tanto. Pero sí, este, gracias al apoyo del Churro, pues, de ustedes. Nosotros, este, logramos, pues, trascender, ¿no? Sí, sí. Este, lo hemos dicho. Juan desde que tenía ocho años había sido, empezó siendo youtuber. Y, bueno, pues, él también soñaba y todo eso. Hay que decirlo también. Yo, para mí, pues, desde un principio, pues, decían, pues, esto como que, pues, no. Pues, que más que nada, no, no es tanto como que ustedes, ustedes van a estar conmigo ahí guiando, pues, a gente nueva, pues. Y Yaren también. Vamos a estar aquí. Solo que tienen más números. Y, pues, vamos a andar ahí, pues, apoyando a gente nueva. Pues, más que nada, esa es la invitación para hacer este team. Empujando al rebaño. Para empujar a cada más raza, pues, para que más gente lo conozca. Porque, pues, es lo chilo. Así como ustedes se los apoyaron. A mí también me hubiera gustado, como lo dije en el principio del video. Porque nos hubieran apoyado a traer a nosotros también así. Pero, pues, gracias a Dios se dieron las cosas. Y, pues, salieron para bien. Y, pues, ustedes. Y, pues, a ir apoyando a gente nueva. Pues, fíjate que, hablando con franqueza. Yo creo que esa nobleza que. Esa nobleza que nos caracteriza y que te caracteriza más a ti. Porque hay que decirlo. Tú eres el que de alguna manera te has pensado mucho en todos los otros youtubers que van iniciando. Pues, eso habla muy bien de lo que la misma gente expresa. Pues, de la humildad. De la sencillez. Y yo creo que todo eso es trascendental. Así es que Dios nunca se equivoca. Y siempre cuando tú das algo. Pues, Dios te lo multiplica a final de cuentas. Sí, claro. Dios te lo multiplica. Amén. Amén. No, la verdad. Muy contento de que lleguen con esta noticia de la casa. Que nos tomen en cuenta. Muy agradecidos. Y, pues, muy felices de ser parte de este nuevo team. Hacer muchas cosas entre más personas. Sí, sí, sí. La situación es madre chula. Que la gente de afuera se enfoque en Culiacampo. También hay talento. Hay que ver si no. Entonces, pues, ¿acepta? Claro. Sí. ¿Cuándo nos vamos para un equipo? Eh, pero va la segunda pregunta. Va la segunda pregunta. Lo más importante. Si tuviéramos un nombre especial. Que yo creo que ya mucha gente ya le pregunté. Y aquí van a dejar sus comentarios. Y a los demás que ya fui a visitar. ¿Cuál es el nombre que les gustaría que llevara el team? Eh, ¿hay alguna lista como? No, no hay lista, ¿no? No, cada quien ha dado su, su, su punto. Su punto, sí. Ok. Les vamos a decir los nombres que, que, que han escogido. Bueno, es que la realidad es que los primeros no me acuerdo. El Team Sote. El Team Sote. El, el Megateam. El Megateam. El Megateam. El Team Mega o algo así. Capirotada. Capirotada Squad. ¿Qué otro? ¿Qué otro? El de los, 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 los adictos team también, ¿verdad? Algo así. Algo de, ay, no me acuerdo. Los Revitados. Algo que dijeron los Crazy. No me acuerdo qué fue. Los de Barranco dijeron los Play de Barranco. Ay, ¿no se les ocurrió otra cosa? No, pues, puede ser este. Puede ser tú. Andy Verde, ¿verdad? Big Team. Big Team. Big Team. Oye, está el cabrón. Les, amigos, pues, ellos son. Los Juanes. Y, pues, están dentro del team. Bienvenidos, eh. Don Juan. Gracias. Los conoce a los Juanes como los conocen ustedes. Entonces, pues, ellos están dentro ya de este team. Y, pues, amigos, pues, ¿qué más le puedo decir yo? A ver, apriétame para acá la cámara. Y, pues, amigos, pues, así estamos todos ya reunidos. Yo creo que aquí vamos a finalizar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No es un video otra madre de desmadre. Pero espero que se hayan divertido con todas las ocurrencias que a todos se les salieron a la hora de llegar. Pues, a cuestionarlos y con ellos. No sé si algo quieres agregar. Simplemente, pues, que estoy agradecida con todos ellos porque acertaron, pues. Sí, sí, sí. Agradecemos. No, a contrario. No, a contrario. La verdad, valoramos mucho este detalle. Y yo creo que juntos, pues, vamos para adelante. Así es. Y, pues, ahora sí, amigos. Sin más que decirles, yo me despido. Yo soy el Yossi. Yo soy Yaren. Yo soy Don Juan. Adelante. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!